Música Hola, con el desancio de mi enfermedad Y en esa larga de la soledad Gracias enormes de llegar Sabrás que por la vida fui buscándote Que en mis sueños sin querer volví Y en algún cruce los dejé Mi andar apresuré Al desplazarse encontrarte a ti Cargos camisos Leguas y leguas recorrí Y después Que entre tus brazos pueda descansar Si no prefieres Yo quería marchar Por mi camino de ayer Después Que entre tus brazos pueda descansar Si no prefieres Volveré a marchar Por mi camino de ayer Quintal Quintal Por mi camino de ayer Esmeralda Llegar Gracias.